Música ¿Qué es el siguiente? 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ok! ¡Suscríbete al canal! 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 y también tenemos un horseradish en el gracias 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 de of course de joy dice horseradish es aquí gracias esta es straight y esta es melke un poco esta es straight esta es otra esta es straight ya 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Once again, I'm Natalie Mendoza. If you like what you're hearing, please come on up and scan our QR code to see where we're going to be at next, or leave a little love in the bucket. Thanks so much for spending your Sunday here with us. Yeah, check. Nice moves. Nice moves. With a blade. That's very good. That's very good. You know, this is my buddy. Yeah. 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 Oh yeah, look. I'm gone to Kansas City, baby. Kansas City here I come. Yeah. I'm gone to Kansas City, baby. Kansas City here I come. Yeah. There are a little... ¡Gracias! 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 ¿It's for the way you look at me? O, it's for the only one ¿Qué's next? V It's very, very Extraordinary Yeah, it's even more Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!